High Power Mix Disco High Power Mix Disco High Power Mix Disco High Power Mix Disco ¡Pagalacee! High Power Mix Disco La vida del chupador es una vida bien sana La vida del chupador es una vida bien sana Pa' don Carlos comienza con el domingo Los seis de la semana comienza con el domingo Los seis de la semana uno se va a la chapa Otros se quedan tomando Uno se va a la chapa Otros se quedan chupando Esperando al compañero Para seguir parateando Esperando al compañero Para seguir parateando High Power Mix Disco Venga se a bailar cumbión Sin zapato y sin camisa Venga se a bailar cumbión Sin zapato y sin camisa Con cuatro velas prendidas Y una botella de ron Hay ten cuidado con la ciana Ella no ve que ella no entiende Que me quemo aquí en la pan Los vas siempre acá Venga se a bailar, cumpión, el zapato y el amante Venga se a bailar, cumpión, el zapato y el amante Venga el viejo el zapatado y me dio un buen de prisón Venga el viejo el zapatado y me dio un buen de prisón Me dio un prisón, aquí en el caipón, me sobe, hasta la vez Brasil de prisa buena, pues, Brasil de prisa buena, pues Brasil de prisa buena, pues, Brasil de prisa buena High Power Mix, Disco Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la pasta de Toroquil, en el patio de la nera Yo la vi, yo la vi, yo la vi La hojita se va a caer De la pasta de Toroquil, en el patio de la nera Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En el patio de la nera Hay una hojita bonita Y si siento se la lleva Se la chita y se marchita En el patio de la nera Hay una hojita bonita Y si siento se la lleva Se la chita y se marchita Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En el patio de la nera Hay una pasta de Toroquil Y si siento se la lleva Yo la vi, yo la vi En el mateo de la nera, allá maté por ojín Y desde entonces la lleva, yo la vida, yo la vi ¡Ay! ¡Cambreguito playero! Que camine la nena, vamos cantando la nena Que se vayan en la playa, con sus cuatro patitas Caminando liguero, con sus ojos parados Mirando en las estrellas ¡Ay! ¡Cambreguito playero! Que camine la nena, va buscando la nena Que se vayan en la playa, con sus cuatro patitas Caminando liguero, con sus ojos parados Mirando en las estrellas ¡Ay! ¡Cambreguito playero! Que camine la nena, va buscando la nena Que se vayan en la playa, con sus cuatro patitas Caminando liguero, con sus ojos parados Mirando en las estrellas Recuerda que somos el contagio musical En el Durandito, mi compadre De la Laguneta, por supuesto Para todos Cada uno de ustedes El contagio musical de la Laguneta Cantándoles para ustedes esta fiesta Súper especial Y para todas las chicas guapas Por ahí gustando los muchachos también Y esto suena y dice ¡Cambreguito playero! ¡Ay! ¡Cambreguito playero! Que camine la nena, va buscando la nena Que se vayan en la playa, con sus cuatro patitas Caminando liguero, con sus ojos parados Mirando las estrellas ¡Ay! 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 Quedó para gozar y brudar ¡Ay! 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 ¡Ay